¿Qué tal amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Esta es una emisión más de su programa favorito. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Seguro que sí. Pues, bienvenidos, bienvenidos. Hoy, hoy que es martes 7 de mayo del año 2020. Y como siempre un gusto, un placer, pero sobre todo un honor, el poder contar con la presencia de nuestro gran amigo Luis Raúl Aguilera Pérez, el mero, el mero, el mero, el mero califa de Benjamuriz. Bien hecho yo. Se acompaña también Maribel Camarillo Reyes, directora general del Grupo Federalístico Sur-Oeste de Guanajuato. Y desde luego, el socoso de Camarillo, hombre, no puede faltar en este programa. Hace días les fallé porque andaba, oh, a punto Luis Raúl. Yo no creía en esos golpes de calor hasta que me dio, y menos que, oh. Díganse, ustedes, estaba terminando de desayunar cuando lo de repente así, ah, 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 ah. Si van a ser las 11 de la mañana, desperté como hasta las 7 de la noche con una calentura de la querida y una chorrera que pa' qué se han imaginado ustedes. Ustedes, cuidado con esos golpes de calor, eh. Están, 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 yo no sé, mis amos, no sé, Maribel, cómo le hacen los políticos. Chihuahua, pa' que muchos no les, de esos andan, pero como de esos gallitos, que, 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 pa' ya y pa' acá, pa' ya y acu' ya. Y, bueno, ni la caraja, no me arrastré, ya, estará pa' que. Como en todos los lados voy a agarrar un panza. ¿Tienes cantabón o qué onda? Algo. ¿Ya nos han cansado a los políticos al lugar? Andas de campaña y campaña. No, hemos estado en León y en Irapuato viendo como va moreno y todo el rollo y, pues, ya estamos todos juntos. Oye, pero, en la semana se dio la visita de Claudia Sheinpan al municipio de Irapuato. Y de León. Y de León. Y el día de ayer y hoy, Xochitl y Cali. ¿Cómo viste tú el panorama entre una candidata y otra? Pues, no trae nada, la verdad, este, yo, yo me sorprendo que a nivel nacional hacen unas campañas espectaculares de que lo siga la gente y doña. Entonces, te la puedo. Yo, de hecho, le diría a Yosa que vaya a comprar los pañales de adulto mayor para que cuando salgan a los viejitos, este, no va a haber contingencias porque es el único voto que van a tener, morena. Yo, yo, yo vi una situación muy desangelada, inclusive de repudio y de rechazo para la candidata de Morena para Claudia, para Arma Caraz, para el señor de Irapuato. Lo que me sorprendió mucho, el intenso operativo de protección que traía allí, muchísima guardia nacional custodiándolos. Luego viene Xochitl y, híjole, llena, llena todo lo que es la plaza de los fundadores ahí en León, con plenito, lleno, arreduntar. Y llama la atención que no traía guarugas. Pues, los otros argumentaron que porque venían al estado más peligroso de la República Dominicana. Las mentiras, las exageraciones que siente la señora Claudia Schultzman, claro, o sea, sabemos que hay estados mucho más peligrosos. Y gobernados por Morena, que es lo que yo creo, Zacatecas, el estado de Obrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera, donde los índices de violencia y inseguridad están mucho, muy por arriba que los del estado de Guanajuato. Ya no venían a Guanajuato, la intención era joder, la intención era demostrar, la intención era exagerar que Guanajuato es un infierno. A ver, amiga, yo le voy a preguntar a usted, ¿usted considera que de veras nuestro Guanajuato es un infierno? ¿Usted que se dedica a trabajar, que se dedica a atender su hogar, que se dedica a cuidar de su familia, que se dedica a su persona propia, que trabaja, que de ningún modo hambre problemas, considera que el estado de Guanajuato es peligroso? Contéstemelo por ahí, mande un mensajito, en caso de que lo considere peligroso, dígame. Yo lo veo, ¿no es la luz? Pues, hemos andado a las distintas horas de la noche, en paros peligrosos, por ejemplo, aquí en Péngano, en Romarillera viene la pata en Abasón, no vemos esa peligrosidad exagerada que está proclamando Claudio Chérez. Es más peligroso yo la ver con ello, para nosotros. La realidad es que, al menos aquí en Guanajuato, lo que yo he podido percibir, Morena Nordica, también vemos que en Canteche, incluso un estado gobernado por Morena, hay muchísimo descontento por parte de la ciudadanía. En gira de campaña le declamaban fuertemente a Claudia Schoenbach, la situación que impera actualmente en ese estado. No se diga, por ejemplo, Michoacán, la gente está inconforme, los agricultores, los productores, están hartos del coro del piso. Y aquí no nos contra la sombra, como dicen que si tienes una agua, te cobran 100 pesos por la sombra, y si no lo cortas, hoy me marco una persona allá de compuerta, la marca de California, y dice que allá están al 100% con clave Schoenbach, porque es un gobierno que da resultados. Es un gobierno que, lo que no hizo el PRI y el PAN en 70, 80 años, ellos lo están haciendo en tan solo 5 años y medio. Y si tiene usted razón, y le asisten totalmente a la razón. En 5 años y medio Morena ya desmadrará el país, como no lo desmadraron aquellos hombres. Realmente se quedó en la falacia, se quedó en la falacia en que todos los ciudadanos mexicanos, bueno, no voy a generalizar, porque aquí realmente está con la cuarta transformación, pero al menos desde mi perspectiva, y desde con las personas allegadas que platico, sabemos que no estamos mejor que antes, sabemos que estamos viviendo en un país en donde impera la desigualdad, en donde impera la violencia, en un país en donde está imperando la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a servicios de medicamentos, a servicios de salud. Hay muchas carencias, y desafortunadamente no lo cambian, no lo canjean por las becas a los trabajos. Lo peor, Maribel, vendrá el juicio de la historia, niñas a niños. Bien, así, así, en estas elecciones del 24, así pueda ganar Claudia Schurman, tarde o temprano, les va a pasar lo mismo que a Pan y a Pril, los van a derrotar, ningún gobierno, ningún partido se teme en el poder, y tarde o temprano los van a derrotar, y quieren dar después el juicio de la historia. ¿Cuál va a ser la mayor herencia que nos va a dejar el gobierno de la Cuarta Tentación? Lo peor, ese enfrentamiento, ese inclusive hasta odio que se está generando entre las ideologías. ¿A qué te refieres con bien moche? Hay que decirle, le voy a poner el ejemplo. Deja chico si hay audio, porque luego por ahí empiezas. Que no se escucha, que no se quiera, espérenme, a ver, habla. Bien, es como aquí en Pedro, el viejo puede andar de pirugo, puede andar de mayate, puede andar de borracho, de cabrón, pero se casa y se le limpia el récord. Y es que ya se casó y ya se limpió. Y acá los de Morena están igual, anduvieron en el pan robando, anduvieron en el pan robando, pero ya son de Morena y ya se le limpió el récord. Y así estamos aquí con los de Morena también, ya se le limpió el récord, entonces, ¿cómo ves? Mira, una de las situaciones es que por ejemplo Morena no roba, Morena no humillante. Con Morena no hay cúpulas de poder. Con Morena primero los pobres. Pero yo soy madre de familia. Soy mamá soltera de tres chamacos, una vega de seis, una niña de 16 y un adulto de 21 años, ¿verdad? Ambos, los tres, son estudiantes. Primaria, preparatoria, universidad. ¿Qué es lo que yo quiero como padre de familia? Que mis hijos tengan acceso a una educación de calidad. ¿Por qué no a Harvard? ¿Por qué no? Porque los recursos están limitados. Pero, ¿qué tal la hija de Claudia Schombach? México, todos y cada uno de los mexicanos le hemos pagado vengan a la hija de Claudia Schombach millonaria por más de un millón de pesos para que la señorita pueda estudiar en las universidades más prestigiadas. ¿Qué me dicen de su hijo? Él puede tener acceso a cualquier galería y montar sus exposiciones en cualquier estado de la República Mexicana. ¿A qué se le llama eso? Ah, ¿qué tiene en el tema que el socialismo si deja de inicias a las personas mexicanas? Claro, sí, porque sin tener los méritos personas como ellas pueden accesar escuelas de paga de ese nivel y las personas que están sometidas en un esquema de socialismo es muy difícil que lleguen a tener el nivel educativo que pueden hacer los otros? Les voy a comentar, allá en mi querido Lindo Abasoro, ahí en la calle Echegaray Norte, precisamente en el número 300 frente en el 138, ahí tengo mi despacho que Lindo Abasoro y enfrente hay un negocio, un negocio, amigas, amigos, cuya propietaria está pasando las deca y las deca y ¿De qué es el negocio? No voy a contar está pasando las deca y la señora para sostener los estudios de su hija la señorita está estudiando medicina en la UCI en la Universidad de San Juan de Villa de la Cuarta una cadena la señora se parte el lomo un tempranito y se recoca de trabajar de ahí de frente a eso de las 2 de la tarde y todavía se van a hacer un poquito de trabajos relacionados con su misma actividad que es el ralimiento se parte bien bonito el ralimiento ¿para qué? para sacar a rodarte a su hija en una universidad de paga en una universidad privada son gente humilde ¿y por qué para ellos no hay becas? porque el señor obrador dice que quien va a una universidad privada es porque tiene que para eso están las universidades y que las personas que van a universidades privadas es para aprender a robar está loco eso lo ha dicho el presidente de la universidad está loco el señor está loco o pendejo no, sea su pendejo sea su pendejo últimamente han circulado video de lo que era Cuba en allá por los años y lo que es ahora la hermana que es realmente triste es resolador el panorama y me quedo pensando México de verdad va rumbo a ser otra que vos no no te voy a decir por qué Maribel porque México afortunadamente es un país donde no somos de cara donde no estamos mal definitivamente en México jamás jamás aseverar la implementación del comunismo ni del socialismo México hemos sido educados para llevar y estar dentro de lo que es una posición de pueblo ni capitalistas ni socialistas punto intermedio pero pero por ejemplo López Obrador le entregó al presidente de Cuba el águila honorífica de México o sea bajo qué términos a nombre de los mexicanos Andrés Manuel López Obrador es una pelejada como esta entregarle ahora sí que algo tan valioso y tan significativo a un dictador entre borrachos de poder peleas borrachos de poder el de Cuba borrachos de poder entre borrachos de poder peleas a ver ahorita que estamos en este tema de socialismo y capitalismo el roñento el roñento de Gerardo de Fernández Noronha él presume que eres un socialista o comunista y salta de vacaciones por ahí en París hasta hecho baño hasta hecho baño hasta hecho baño pues la polaca a nivel nacional es muy compleja es demasiado extraña que realmente vamos por otros seis años más quién sabe quién sabe porque realmente hay muchísimo descontento como también la popularidad de Manuel López Obrador ha habido el declive pero también habrá voto de castigo para Xochitl yo pienso que sí también miren de todos modos yo siempre le he dicho si estuvieran aquí ahorita las dos la de Chilman y Xochitl y las de ellas nunca les diría de las dos pobrecita señora ¿por qué pobrecita señora de Liliana o mejor ella no le diría porque cualquiera de las dos que gane cualquiera que sea se va a sacar la ripa del tigre y van a recibir un país completamente desmadrado pobrecita de la que quede pobrecita de la que quede ¿con acuerdo contigo tú? no también hay que decir lo que ha pasado en estos días a ver platícanos ¿cómo nos tiraba la gente que apoyaba Morena antes? era tipo ¿por qué nos traíamos el agua a la vida todo en redes ahora porque ya no nos dicen nada estábamos en lo cierto estábamos en lo correcto porque también pasó con el tema de la pandemia ¿cómo nos tiraban al inicio? pues lo que pasa es que el que estaba ahí mirin que jode y jode pues ya hizo palista bueno aparte aparte ya 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 que cada uno de sus trincheras somos una empresa ¿cuál es nuestra premisa? pues generar opinión pública bajo una deontología pero periodística que cada uno nos dice al ser una empresa, estamos ofertando nuestros servicios. Y el que tenga para pagar con dinero en mano, pues es bienvenido. Pero, ¿qué hay que hacer ahí? Mamá, hay que comentar algo. Si a mí viene y me dice que pagar, yo le quiero una entrevista, perfecto. Si viene el licenciado Magrego, le quiero una entrevista, adelante. El que quiera venir, aquí está su espacio. Claro que sí, esto es una empresa. Pues sí, nada más que muchos no tienen ética, porque muchos manifiestan que ahorita no traen presupuesto. Y la gente que les está suministrando el dinero nos dice que les están dando un buen dinero. A ver, que me pongan de los que están ahorita, han persiguido buen dinero. Y yo les puedo decir quiénes, pues me lo dijeron. Pero sí, están. Es decir, es un buen negocio en estas campañas. Sí, un excelente negocio. Es un excelente negocio en donde ya todos están más o menos ya guardados. Ya nada más esperan tres semanas de campaña y ya el que, el que cree más bien en la bolsa, pues ya creo que el que no lo invirtió, pues no va a obtener tanto tampoco. No, pero como ya lo hemos mencionado con anterioridad, hay quienes ya nada más utilizan estos periodos electorales para inscribirse en las planillas, agarrar lo que les manda el partido para la campaña, pues se lo pican y no hacen campaña. Esa es otra realidad que se está dando. ¿Qué pasa? Pues es como el movimiento ciudadano. Yo para venir al programa paso aquí por donde está la casa y siempre están los de la buena nacional afuera, no hacen campaña. Yo no sé por qué, ¿por qué se prestan a eso? Porque ya es un negocio, ya es de cada tres años, agarra lo que le envía el de campaña y se lo guardan. Es un negocio. Pero ustedes dicen que por qué se prestan los mandos nacionales a eso. Porque no sirven para nada otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo los cacharon? Los grabaron a los idiotas, hombre. Hombre, colocando, colocando en la colocación de de normas publicitarias para atrás de la ciudad. ¡Qué bajo acá! ¡Qué bajo! ¡La Guardia Nacional, chica! Yo creo que ningún sexenio se había dementado tanto a nuestro Honorable Ejército Nacional y a la Guardia Nacional, que antes era la Policía General. Ahora no es la Guardia Nacional, pero está aquí. ¿Qué bajo? Pegarlo, ayudarlo a colocar normas publicitarias de captura. Y lo publica, para que lo chequen, es una silla rota aquí en Guanajuato. Y luego, dice que en una entrevista, que como estaba tan peligroso, Guanajuato se les tuvo que poner guardia nacional a todos. De verdad, sí está para mal que se la pongan a la gente con los que ponen yo, porque hay unos que hay. Esa es complicada la situación, pero ¿qué les parece si ahora pasamos a los temas estatales? A ver, las que más suenan, obviamente, Lidia y Sotellas, ¿cómo se llama la naranja? ¡Yuma! ¡Yuma Rocha! La naranja, anda morida, ya como que saben que más bien siento, como que la gente ya percibe la naranja. De verdad, como que ya la gente está asciada de tanta campaña, de tanta alicianada, de tanto movimiento naranja, porque es lo que suena, y la otra, pues, ya sigue dando su patito. Y luego, hoy vi también unas campañas bien enfocadas, o sea, y Pénjamo, y Pénjamo, loco, ya ni que prender la tele. ¡Déjenme en paz a los de Pénjamo, eh! Si aquí quieren... Son campañas como bien enfocadas a cada municipio, y ponen, así como las que tienen en contra de Goyos, ¿no lo han visto? Sí. Ya monitoreé, pero es morena, fíjate. No es más importante. Es que, el candidato más golpeado es el que va arriba. Obviamente, el candidato Mare Gregorio Mendoza se va a pum 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 pum, una regotototototosa. Pero aquí no... Hay que ser sinceros, porque por ahí salían unas encuestas novenidas, y que sí, están mucho que desear. No la rieguen. Es más importante que el que la realizó, se la chaqueteó. ¡Jóndenla al hueco, valentí, mamá! ¡No! ¿Qué pasa? Al tiro con el gordito, ¿eh? Es un pinche gordito. ¿Les puede sacar? Capaz, pero es el que en segundo lugar en vez de morena. Bien, vamos a decirle ya la verdad. Mira, el primer dato principal no va a ser una votación estratosférica. Se espera que sea 40% de la votación. Ya con todas las confrontadas, todos los puntos de vista, desde el INE hasta los candidatos que nos han hecho unas encuestas, que si son reales. El otro tema es que de ese 40%, ni siquiera podían a veces juntar el padrón de gente que participe en las casillas, porque la gente no quiere participar. Entonces, ¿qué pasa? Que paga una votación muy baja y, por ejemplo, en el caso de los candidatos aquí de Peca, ya están marcados los esquemas de cada uno. Morena tiene muy buena aceptación en cuanto a los apoyos que les han dado a los adultos mayores, pero no representa más del 60%. Entonces, el otro 40% que falta depende mucho del candidato. Y en el caso de aquí de Peca, nuestra candidata va a ser una persona que no ha podido conectar con el electorado. Entonces, no... A pesar de que tiene una buena marca, ella como candidata no está sabiendo conectar con el electorado y no puede llegar al esquema que se espera para que sea una elección todavía más competida. En el caso del padrón, ya nada más están enfocados en lo que tienen que hacer porque ya tienen tu voto fijo, por decirlo así. Y el único que el público que le dice que está chingando es el gordo. Lo maltratan en todos lados de lo que no ha hecho porque él no va a ser un funcionario público. Es que hay mucho de ese ching. No, si se escucha, ¿eh? Por aquí tengo un mensaje que me dice que no se escucha y que suena un micrófono. Ah, si se escucha. Se escucha perfectamente bien. Nadie quiere subir el volumen allá sube. O por ahí el dispositivo, cada dispositivo tiene diferentes funciones, configuraciones y pueden subirle aún más lo que son. Allá sube. Bueno, es que yo acudí acompañar a la candidata de Morena a Yosahami a un recorrido por la Buna Larga. ¿Y qué pude percibir? Yo había ido a recorridos por mi parte para sondear cómo andaba la referencia ciudadana, pero jamás había ido acompañada a un candidato de campaña. Y bueno, pues, fui con Yosahami y le tomé la palabra y fuimos a la Buna Larga y entonces ahí lo que yo noté es mucho resentimiento ciudadano, pero ojo, hacia gobierno federal, ¿en qué sentido? La inseguridad. Por ahí se acercaron unos transportistas, unos personas que se dedican como a pues el transporte, ¿no? que constantemente a lo largo de la República Mexicana, a lo largo y ancho, los asaltan. Y así hubo diferentes temas pero casi, casi todos iban enfocados a temas federales, que domicilio boloso, que roba transportista, un arco, menudo, situaciones que no competen a los comunes. En el caso del rolo que dices tú llega y le reclama, yo supongo que debe de ser la misma situación porque la gente desconoce ampliamente a quién compete cada situación. Como ciudadanos no nos invulcamos el hábito de cuestionar y de investigar qué compete a gobierno federal, qué compete a gobierno del Estado y qué compete a los municipios. Entonces, llegan los candidatos y les reclaman el tema de la seguridad, más o menos lo que comenté. Más aparte, la gente es hija y hija. Ey, sí voto por ti, pero llena ventaja del arco. Ey, sí voto por ti, pero pues, qué onda supo esto, dame medicina. A ver, a los candidatos no es obligación darles medicamentos ni traerte el tanque lleno de gasolina. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos? ¿Quién fue el que dijo? ¡Ámulo! Y la gasolina no costa 10 pesos, usted está más de 19 pesos. Hay que ahorita la pegatita ¿no? Pero hay lugares que están a 25. Entonces, sí están enfrentando una situación muy complicada los candidatos. De llegar a solicitar el voto y dicen pues, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Sin embargo, hacen su mejor esfuerzo y ahí andan. ¿Ariano la chiva? No, y la cosa es que ellos están por ejemplo, hasta que mencioné que las cafés que le están viendo a Mendoza, yo ya tengo comprobado que no es Morena, Peco, o sea, no es el municipio que lo está atacando. Es una de las empresas que están en León. Pero detrás de todo eso está el consejo. ¿Cómo se llama? Chivo. Chivo. Porque le digan temas que ni siquiera están como tan acordados. Y entonces no saben, le chiste a chilear y a ver dónde le pega. Pero porque están muy concretizados de los candidatos de acción nacional y están metiendo buen dinero a las campañas para denostar su participación. De hecho, lo verdad que estamos manejando es que cada comunicación tiene esa asociación es como de 40.000 personas. Que 40.000 personas sepan que ponen acuerdos con una con una barra. Ah, eso. Todo el mundo la vi, ya la vi, me da un problema. Pero lejos de de meditar, creo que eso les suma a él. Creo que son campañas no muy estratégicamente bien realizadas porque no conocen el contexto de Benjamín. Si supieran en dónde le doy apoyo, entonces allí sí le pegarían. Pero como no saben, desconocen, pues tiran el chingadazo de decirlo más fácil de Rafa. Ajá. No, ¿verdad? Ahora, no tiene que más de la respuesta pero no le mucho caso porque creo que es ya como faltar el respeto a la gente. ¿Cómo el gordo va a traer una posición más abajo? No, Juan, no, nunca. Ese cuate que le pusieron arriba del gordo ni siquiera sale de campaña, se chica las manas de la campaña. Es que ese pinche gordito nos va a sacar con todo. Con todo respeto para el candidato blanqueazul pero el gordo Valver sinceramente trae con queso las tortillas, si los trae porque es tu frase ya te la robé con queso las tortillas pero creo que de todos los candidatos es el único el único que realmente está auténtico. Natural. Él es natural. Se da y como le salga pero se avienta como gordo un gordo de tobogán ¡Uy! Esto es así es auténtico parece un migallo de oro como un gordo de tobogán Sí, de verdad él se avienta y creo que tiene iniciativa y muchas ganas de hacer algo por él y que sacar dos regidurías ella ganó porque de un partido que estaba muerto levantarlo diciendo el PRI estuvo de lado ¿Pero en qué hora me aviciarían pensamos que quedaste en Córdoba? A lo mejor puedo irnos más honestos respecto a las acciones que tengan porque no tienen tanto compromiso no trae compromiso ¿Tú qué opinas? también no trae compromiso Nicola es difícil porque mira a mí me a mí me dicen que por ejemplo que si gana morena que me voy de la chingada que no me la voy a acabar yo no me la voy a acabar yo no me la voy a acabar los que no se la van a acabar son el chingado porque yo tengo una lista negra de morena que hay perdón no, es que sabe que esa urla ahí todavía se está por la idea de que va a seguir en México esa pinche pol que horrible de viejo gacho de López Obrador de que va a seguir matando ahora sí iba a decir matando de que va a seguir enfrentándonos unos contra otros que nos va a seguir demostrando que para el gobierno de la Cuarta Tess si llega a quedar la chulma vamos a seguir siendo los mismos chaloteros de siempre chaloteras ya saben quién cabrón y lo que pasa es que me quieren amenazar nada una de la razón pero no se puede decir un poquito pero me quieren espantar con el pezote del muerto o sea que de que nosotros vamos a seguir como medios claro ya se los demostramos de Raúl nos tumban una página nos tumban otra y nos tumban otra y tarán aquí seguimos fregando y la gente nos da el favor de su atención y lo que sí no sé el suroeste de Guanajuato original nos lo tuvo el gobierno de acción nacional saludos michel sí fueron los que nos tumbaron la página y luego la segunda pues también acción nacional cabrón por eso aquí aquí en lo particular ningún agradecimiento a ese principal está enojado pues como enojado oye maribel el esfuerzo de tanto tiempo está chiquit chiquit pero nos hicieron más sueltes creo que con el suroeste iniciamos en el 2009 2010 se imaginan cuántos años hay pero mira si si ha pegado porque si checan las declaraciones que vimos en el programa pasado tuvo que ver que una candidata desde Querécuaro a Querése limpiar con ciencia pero hombre esa señora yo no sé la gordita era esta Mayrita le puso una santa bandida a ella y a la otra de Morena muy lista preparada preparada lo que no trae ni la candidata de Cuerza y Corazón por México que viene en el Querécuaro ni lo que no trae la otra no me acuerdo como se ve la que se ve malgosa también hasta se reía así por abajo porque venía se creía las calas pero pobrecita ser las dos nada absolutamente nada que hacer de que a una joven bien preparada no si mi gordita de movimiento ciudadano ese es arráncate Marilita arráncate Mayra no sabe que yo voy a votar por ella si yo también yo creo que ya los pensamentos merecemos tener un representante local que sea de municipio nos quieren échame la de que de cuadros si no sea la mejor esa va a ganar esa señora va a ganar pues mi voto no va a ser para ella va a ser para Mayra pero mira va a ganar eso no si pero no se la va a acabar sobre esa no es que miren es que la vamos a forzar a que cumpla pero es que la la no está la no es que es lo que yo digo la gente tendrá más lealtad a Pénkamo o a un partido como el PAN o el PRI para darle la votación a una persona que nada más va a ganar y se va a ir y no la vamos a volver a ver ¿es por qué les digo que estas elecciones tienen que ser de de verdad hay que dejar de lado los partidos y vamos por los partidos por los autónicos por los que sean del municipio por los que verdaderamente tengan vocación o servicio y que haya eso en el tema para la diputación federal hay tres personas una de ellas viene un eje de Ecuador ni siquiera pertenece al distrito electoral número 13 ni siquiera sabía que existía Pénkamo ni siquiera sabía que existía Pénkamo yo digo que el marido acomodó el esposo movió la escucha lo que nos están diciendo hay un de acuerdo es que como se cambió la variedad de género y el tipo ya lleva su salud de reelección o algo así ya segunda vez presidente en videos que no podemos corroborar hay un video donde le montaron como un 4 y estaba pagando estaba moviendo algo como una especie de compra de votos para volver a quedar entonces en la cuestión personal se la respetamos pero algunas pelades que nos han mandado de ese tipo con respecto a mujeres que eso hubiera personas que las respetamos pero si impacta mucho que la gente por el lado de las mujeres están enojadas pero en cabrón de las comidas dicen chino si quieres queremos hablar con tal persona para que te hagan una entrevista es que eso ya radica en el tema personal eso se lo respetamos pero en la cuestión como alcalde está aquí de ese caso que se ponga una camiseta de más de un millón de pesos de moción de dinero entonces y acá vinieron a limosnear y acá vinieron a limosnear que se lo pudo en la mañana le vinieron a decir a muchos compañeros que ellos querían salir adelante ay mi cielo pero si la hermana de Miguel Márquez anda en la cisma pero no es un mal gobernado y anda anda las pegadillas con Goyo para que le haga la campaña y promocionó su imagen para que le ponen la foto a Goyo que es de mujer 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 los dos no estamos con ella que es ah te lo cuentes y chiquita en la vaca en la vaca mi campeón es Peter Herrera así de sencillo pero si salga a campaña pues también porque yo no voy a volar ahorita hay allá por volar y no sé dónde por allá oigan y yo está con la pelián mejor la botanada hay de esto y la botanada 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 a mi me trataba muy bien pero porque estaba un amigo mío que me conoce de años fuiste la botanada ajá pero no ubicaban a los medios nos hicieron la invitación a los medios de comunicación y cuando llegamos ni siquiera tenían información de que íbamos a ir pero este amigo como nos conocía pues trató de de llevar las cosas bien y nos invitó a este otro espacio y todo pero esa situación quedó tan desagradable para los compañeros que el día de la botanada pues nadie fue estuvieron mandando invitación que había esta mesa para alumnos de comunicación que hicieran bien y nada no sé si ustedes no que dejamos de manifiesto que no íbamos a pedir a la botanada por lo más que se nos había tratado y en la chicoca nos dieron no Camarillo compró una mesa su servidora compró otra mesa pero siempre hay un espacio destinado para medios de comunicación y en ese espacio le dan su platillo y su bebida al representante de cada medio en esta ocasión llegaron los compañeros de los medios y les cobraron este respeto y les chingaron los platillos a los compañeros y les chingaron los platillos o sea que vergüenza se murieron bien mal pero quien está a cargo ahorita de mí que son los que están organizando esto quien quedó acá pues ahí no sé bien los que es la refugia es la de te a doy ¿qué pasa? te te muestro Para mí es para transmitir lo que está ocurriendo, pero así como trataron los que se encargaron de organizar, mi compañero Jesús no, él fue, él trató de manejar la mejor situación. Él es el que está aquí también en el casero de él, ¿no? Pues les tocó porque ya ven que, pues voy a la campaña de Ináciana, no sabemos cómo es muy dura organización, pero creo que con el antecedente de la coronación era para que vean tenido la mejor organización de la botanada. Por ahí la ciudadanía que compromete, incluso el tequila, no sabía tequila, que le dieron un montón de frijoles de frito, un montón de arroz blanco sin sabor y un pedacito de café. La gente habla, no me lo fue alimentando, yo dejé de manifiesto que no iba a ir y no fui, pero había mucho descontento. No, yo me moría antes del casero, es que la liquidación me regalaron un shop. Ay, es que no manches, hasta la botella estaba bien pinche carajo, dices, oye, regalame un traguito. No, es que me senté con ellas y me regalaron un besito tequila y este, pues a mí ni, ya vieron, ya vieron. Ah, no, tú llegaste al final, no viste que estuvo hasta bésima la situación y con esto queda la... Pero la verdad, lo que levantó el baile de formación, fue bueno, y la banda que estuvo, y su ambiente, y la gente traía mucho ambiente, y pues pasó a segundo término la mala organización. Pero, en la feria, oye, ay, no, también, por ahí otro compañero de medios de abajo dice, ay, no, 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 qué pésima organización, este, oye, tanto dinero que les da ganar la feria de que dejamos, y no son capaces de darle una planadita de espacio. No, es que espérate, aparte de que te dan tu pilón todavía, ¿qué te dan de pilón en la feria? Pues cuál feria me la ya es en el corral. ¿Qué te dan de pilón? Pues todo el tierreguero. Se va a quedarse también. Ahí es pinche el paño. Los zapatos, el vino. No, a mí lo que me cayó, porque, no vieron que no dejaron, este, grabar, que hasta que no saliera Che Galora, ¿Para qué queramos ver esa chanda? ¿Cómo poder qué? ¿Pero no canta? No, pero desde el principio estamos... No, y cuando yo llegué desde el equipo que estaba cercano a ellos, es que no pueden entrar. Pero ellos siempre son así. Ah, ya hice la entrevista. O sea, nada más toca el pandero, ¿qué más daño? Brincano. No, oiga, pero qué sabroso cuando a ese musicazo dice, a ver, un saludo hasta Palacio Nacional y la raza, punto, punto, punto. Eso sí. Un saludo hasta los abacados, punto, punto. Es genial. No, pero realmente yo sí considero que la gente tiene ganas de fiesta, la gente tiene ganas de visitar, están pagando precios carísimos en las metas, en las botellas, más aparte pagas de entrada, más aparte pagas en estacionamiento. O sea, realmente, se están haciendo millonarios a costilla de las ganas de disfrute de los pencamentos. Mínimo, dale una pinche emparejada y una de pato, hombre. No, y loco, mira, yo fui a mi, ahora sí, de bronco, compré mi mesita y todo, me acomodé, parecía pinche pelín, cual día de la de pato, unos guantes así feos, media hora que se te tumen las patas, ah, bueno, ya le dije, y ahí vamos a la mesera, ya se arrima, y le traigan una botella de colinero, ay, señor, no quiero que siga la botella de colinero, para abajo, ya ni disfrute ni nada, me enojé, vení a pagar una mesa, no divertido, yo iba a ponerle una guardapeta, ¿como? No, 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 pero se está saliendo de su propuesta fea, porque he salido de varios antiarcados, que han pasado, y que muchos quieren hacer negocios, porque son muchos, de los que estaban en la puerta, que ni siquiera son del equipo de seguridad, ni del equipo de gordo, se ponían en la puerta, y veían que nadie le estuviera, para querer, dejar entre la gente, y cobrarles, en esta fea, pues fíjate que, en el año pasado, que fue otro empresario que organizó, teníamos todos los gafés, yo hasta la fecha, ya se va a terminar la fea, y no tengo gafés, de verdad, yo nunca encontré a la aficionada, jamás la encontré, no la encontré, no la encontré, bueno, ya me pude contactar con, yo, oye yo, no tengo gafés, como que no tienes tus gafés, ven, yo te los entrego, disculpame de verdad, que es la esposa del empresario, ok, ya encontré con ella, de recoger mis gafés, ah, otro tema, para poder ingresar, y ni siquiera no tenés vueltas, cuando el año pasado había, una total apertura, para todos los medios de comunicación, que realmente, hoy dista mucho de la vida, yo lo que siempre he visto, con las ferias que organizan, es que, refugia los medios de comunicación, no, yo, yo por eso, por eso hay que señalar, en sus baños, que le da una emparejada, si le está dando tanto, a ganar la feria, están vendiendo los boletos de cortesía, hombre, ahí lo publicó una persona, yo lo compartía, dos mil quinientos pesos, un boleto para, doscientos cincuenta, doscientos cincuenta, perdón, para ese que va a venir, una chaca, que en su casa la llamó, aquí los racis, los penjameses, estamos ya, sometidos a que nos trae, con lo que trae, su cartera, el señor no es buen empresario, yo lo vi allí, en Abasolo, no más que no lo ubique, no lo ubique, hasta le pregunté por allí, a quien me acompañaba, y dice quién es, hasta después ya me entere, que el señor es, no trae buenas variedades, mira, ese ya él escuchó, que yo les dije, ya la secretaria, estuvo a tener un evento, con el mariachi, la orquesta de Juan Gabriel, y él escuchó, todos los artistas, que él trae, ni a los talones, ni a los talones, pero es que ya ha cambiado muchísimo, justo por la música, ya los jóvenes, quieren corridos, quieren... Maribel, está un señor, ya grande, todas las canciones de Juan Gabriel, estaba cantando, para hacer la salida, para hacer la salida, está su orquesta, está su mariachi, desafortunadamente, pero no, no es un mariachi, que sea como, que está allá, ayer, ayer, ayer les trajeron, a los cardenales, ya el señor, ya como el señor, ya esta es un pecado, el señor, o ya pensaba, como viene, y se fumó todo el basurero, Lupe, el de bronco, el día que se acabó, pero si, si, yo por ejemplo estoy grabando sin boi, a mi me gusta transmitir, porque la gente no... Pero no nos dejan, ni transmitir, incluso si tú pagas, me comentó el compañero de medios de basoro que incluso los corren, que no pueden ni transmitir, y te dice, oye, ¿por qué? Ustedes hagan su trabajo, ¿qué hago con mi trabajo? Dijo el chavo, y tú sabes bien que ese chavo de basoro con nanes, ¿me entiendes? No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿por qué? Dice, nos están tratando tan mal, muy simple, yo te lo dije, al gordo no le gusta la frente de sus negocios. Oye, por cierto, qué buena, galón, señor, ahí a medio, híjole. ¿Quién? No sé, ah, no, pero ahora subimos, ¿qué tal? No, no, siempre, ya peleamos. Uh, mañana, mañana. Si puedes, a primera hora subo el video. Yo también tengo uno, pero ya no lo subí para el de Pérez, pasamos, porque sí, ya pedo, te vas. Fueron muchachillas las que se dieron suente. Pero como dices, sí, ya pedo, ¿la cagas o cómo va? Sí. Muchachos. Pues ojalá la cosa se ponga. Bueno, yo lo principal es que a mí no se transmite porque la gente está esperando que saquemos lo de la tele. Dicen, lo bueno que no se oye es que tu pinche teléfono chanda. No, pero. Habla, pero es que sí se oye. No, sí se oye, yo también le entrego ese dato y luego, este, se oye perfecto. O saben qué, hay unas cositas que se utilizan como un arco para que me tapen las orejas. También eso es bueno. Porque mi teléfono se alcanza a percibir perfectamente bien. Mejor porque no se van a configuraciones discúbenlo. Y que sepan, veo esos changos del trist y los que están ahí no dejan transmitir. Entonces, ¿para qué van? Una no lo dejan transmitir, la otra nos pone dificultades para poder hasta accesar a veces a esas áreas. Y luego, este, pues, ahí no puedo que se pongan las pilas porque yo creo que va a ser la última media a las que vamos a asistir y... Pues lo que pasa es que se han estado a conocer ya muchísimo datos en cuanto al recurso que se lleva a él. Entonces, pues, ya es un tema de palabras mayores. Ya es un tema de palabras mayores. Y, pues, creo que en las fiestas de pénjamos, los más beneficiados debemos de ser los pénjameses. Y es que ellos de casa es para que, para que, eh, al contrario, que cuando vayan a los artistas nos apoyen para hacer la mejor cosa que quieren. Pero así como nos va con carilla a la Feria de Gapato, eh, eh, la Feria de Pénjama era él y que nosotros, y nosotros que queremos transmitir lo bonito que tienen los eventos aquí, ¿nos valen la chingada con ellos? Pues, no. No, así, así no se puede trabajar y así, eh, el grupo también merece mucho respeto. Pero, mira, ya sabe usted, amable auditorio, que si usted quiere ir a la Feria, llévese su bolsita, su costadito, para que se traiga su kilo de tierra, no, hasta más del kilo de tierra, su tonelada de tierra, completamente gratis, incluido con el costado de su boleto de acceso. Así es. Y, por favor, no lleves a con esa, ¿verdad? De verdad, se le van a quedar los tacones. Y si usted lleva sus mocacines, se le van a quedar sus mocacines. Entonces, pues, ya era la chacla más vieja que tenga. Oye, pero uno quiere ir a la Feria de Gapato, ¿no? Sí, tal debe ser. Y llegas, pero que si, ay, el otro día que yo fui a ver ahora, llegué con mis botas de cuadras, pues, que ya no han visto mis botas de cuadras. Me arrepentí tanto haberme las llevado. Es un abuso, y la verdad es un abuso. Y ahí no habrá seguro para mis botas de cuadras. Que me las paguen. Pues, por pendeja. Pero el año pasado yo no vi ya veces que me traían en pliega, porque ya manejó la Feria precisamente otro esquema de personal. No, pero si te llevaron para quizás así, si te llevaron este regalo y el año pasado, o si agraron la fiesta. Sí, está muy, muy, muy de magia. Permíteme. Muy sueldo, pero si estábamos. Y entonces, como, ah, y ya seguimos con lo de la que gustaba. Pues ya mejor vamos a no suelgar, porque ya es noche. Ah, es que nos dio ratica. No, hay que cumplir la duda. No, 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 no. ¿Usted no trae un acta de nacimiento de ninguno de los municipios que conforman el Distrito Electoral Nº 2? Ninguno. No es muy preocupante que dice a ninguno de los municipios. Ya hemos dicho que usted dice que no, usted lo que trae es el afán de servir. Váyase a servir aquí de Ecuador. Aquí, aquí, desgraciadamente, a Mayrita Hernández no le alcanza. Muchas gracias. ¿Quién sabe de dónde la licita? ¿Es momento de que la licita se abre el bote? Sí, por cuestiones de que esto ya está arreglado. No se puede estar en el bote. Ay, no desanimes al electorado. Pues es que va a... Ojalá que se movilice el electorado. Pero el consuelo, si no queda a Mayra, no se la acaban con nosotros. No se la va a acabar con nosotros. Si no, miren, le quita. Todo lo que haga aquí, lo que haga allá, que no se va a dar cuenta. No le, que no sea del distrito. Pero no les damos la noticia más importante de mí. El 30 de la mañana. Cordialmente invitados todos. Cordialmente invitados. Mañana 8 de mayo, en punto de las 6 de la tarde, aquí en la glorieta Don Miguel Hidalgo, en el Boulevard, en el Boulevard de Bollián. Tendremos el honor de, pues, homenajear al doctor Benjamín Flores Santana. El Benjamín se le da en el año 2024. Un reconocimiento muy merecido para el doctor. Creo que todas y todos, pues, sabemos, conocemos la calidad humana, la calidad moral, la calidad profesional, que distingue al doctor Benjamín Flores Santana. Cordialmente invitados al pueblo de Benjamín Flores Santana, hay mucho espacio, ahora sí que vamos a disfrutar de este evento, que tiende, que tiende a enlantecer, a destacar las cualidades de las y los Benjamín. Aquí en Benjamín, amigos, aquí no todo es sacrificado, aquí no todo son raterías, aquí no todo es abusos, también hay gente buena. Enlada, cabal, y abundan, abundan. Benjamín, la cuna del padre de la patria, es una tierra donde las y los 30 meses, porque somos hijos de Hidalgo, nos levantamos a trabajar, a conseguir el pan que le vamos a dar a nuestras familias, y desde luego, hasta lo regalamos a sus 20 meses. Así, así somos las y los 30 meses. Y todo eso, lo calibran, lo evalúan, el jurado calificador, es el certamen, el 30 meses de Hidalgo. Grupo periodístico, solo este de Guanajuato, es nada más el patrocinador. Ni Maribel, ni Luis Raúl, ni Luis Raúl, metemos las manos en la elección y designación de Hidalgo. Para eso está, y el jurado calificador, así de sencillo. Entonces, que usted repute, que repute si el doctor del camino de Saldana no es padecedor a esta distinción. Claro que no es, y con mucho, con mucho. Toda la gente que se ha ido al hospital general, al hospital regional, pues sabe la atención que ha dado el doctor, y pues a veces no se puede, pero en general, pues está dando la atención de que hasta nuestro compañero mismo tuvo que, que tuvo que, no se llama, tuvo que tener una situación donde acudió al hospital, que se le dio muy buen trabajo también, y que hay más que el que pueda dar testimonio a los que venga. ¿Vamos? Pues vámonos. Amigas, amigos, pues tengan ustedes una estupenda noche. Hay que sobrarme hoy, me toco un piscinazo, porque hay que preparar todo para mañana. ¿Quién es la tuya? Hoy es 7, 7 de mayo, martes 7 de mayo. Mañana miércoles 8 de mayo, un punto de las 6, el año abierto a 2 de Milenidad, como le va a regular. Ahí nos vemos. Sobre la mesa, tú no tienes nada, y nosotros tenemos rosaces y tercia de reyes.